¿Cuáles son los momentos que periodísticamente más puede afectar a cualquier cronista? Uno de los momentos que periodísticamente más puede afectar a cualquier cronista es cuando uno encuentra, en el ejemplo de vida de un entrevistado, la necesidad de revisar uno mismo acerca de cuáles son sus propias necesidades. Muchas veces vemos personas que ante grandes dificultades plantean su vida de una manera tal que asombra pero también sirve para que nosotros tengamos idea sobre la valoración correcta de la vida. Siempre es importante encontrar personas que nos iluminan el camino y que nos hacen entender que no todo está tan mal. Muy por el contrario, puede avanzarse mediante el amor fundamentalmente en todo lo que uno quiere. Y es el caso de Juan Ángel, lo hemos descubierto en la localidad de Leones recientemente y es un ejemplo de valentía pero también de humanidad que queríamos transmitirles y comentarles a ustedes, a nuestra querida audiencia, para que además este mensaje de amor se prodigue. Es importante conocerlo y entender, se trata de un niño de tan solo 11 años de edad que lleva encima más de 11 operaciones, intervenciones que le permiten seguir viviendo. Vive una enfermedad, un síndrome muy escaso que llega a una muy escasa población, se calcula de uno cada 50.000 niños que es el Trichert-Collins, el síndrome de Trichert-Collins consiste en una malformación mandíbulo-facial. Tienen dificultades para comer, tienen dificultades inclusive para escuchar, ya que el mismo cráneo tiene deformidades que impiden la audición. Esto requiere, desde cuando son bebés, distintas intervenciones para que sobrevivan. Lo hemos conocido luego de todas esas intervenciones que ha debido soportar y él ni siquiera sabe o ni siquiera se da cuenta lo que nosotros lo admiramos. Él vive la vida como si no hubiera pasado todo lo que ha pasado y los padres, por supuesto, están viviendo con él una situación de amor permanente realmente muy difícil de transmitir. Hay que vivirlos con ellos. Hemos hablado con Juan Ángel, que él generosamente nos ha recibido en su casa, nos ha comentado que así como ha soportado todo lo que soportó, sin embargo juega al fútbol permanentemente, está citado al club de sus amores, está actualmente en el primer año del ciclo secundario y lo más importante, todos sus compañeros de clase lo toman a él como uno más. No hacen ningún tipo de diferencia, pese a que el ojo ajeno a veces da a entender que hay diferencias. Él nos plantea que no hay diferencias y esta es su palabra. Yo soy delantero y cuando no juego voy a ver a mi compañero igual. Aunque no juego de fútbol, estoy con mi compañero ahí. ¿Y empezaste de chiquito? Sí, a los cuatro años. ¿A los cuatro? Sí, por ahí. Mira. Tengo muchos amigos ahí. Escúchame, ¿y alguna nota, algún gol por ahí? No, ya en los pasados no ponen dos goles, ponen el mismo equipo y hay la práctica, no me hago dos goles. Sí, te acordás de la categoría, estás jugando ahora, ¿cómo viene hermano? Es bien, como el 2011 ya estamos en la final de oro, la cúpula de oro y lo jugamos el sábado que viene, el 29. Ajá. Y bueno, habrá que ir a verte. Sí, aunque no juego igual. No vale, no vale, no vale. Sí, cuéntame, ¿y la escuela qué onda la escuela? ¿Te gusta, no te gusta? ¿En qué año o en qué grado andás? Ni sabemos, venimos y te conocemos. Me busco a la escuela igual al primer año. En la escuela es, va a decirle. En la escuela es, va a decirle. ¿Te llevas alguna, sube llevarte alguna? Me llevo dos materias, matemática y lengua. No, no me digas que matemática y lengua son las flojas mías. Y ya te va a llegar química, te voy avisando. Sí, química es más o menos, lo pasé ahí, lo pasé con un 6. ¿Con un 6? ¿Lo pasaste? Sí, voy a dar alguna materia que también la tengo con 6. Voy a dar alguna que la tengo con 8 o con 7. Muy bien. ¿Y alguna materia en particular que te guste o sos todo así con lengua, como con lengua y matemática? Nada, me busco la biología ahora. Y después que aprendes más, diferentes naturales y eso. Bien, bien. Escúchame, algo que acá nadie nos ve ni nos conoce. ¿Cómo se portan papá y mamá? Bien. Cuando hablábamos con Juan Ángel, estaba a su lado, como habrán visto, su mamá, Paola, que tenía además una emoción a flor de piel, tratando de transmitirnos cómo ha sido el proceso que ha desencadenado en esta imagen de amor familiar que queremos compartir con ustedes. Sí, nos enseñó mucho. Uno te decía, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué hacemos? Porque no sabíamos. Pero se puede. Y él nos da la fuerza. ¿Cuál es el diagnóstico que te comentaron? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo empezó? Bueno, él... Bueno, todas las ecografías daba todo bien. Él nació un 6 de mayo del 2011. Un viernes a la noche. Así que, bueno, fue todo un movimiento. Para los médicos, para todo, porque no se sabía. Nos enteramos en el momento. Así que, bueno, después arrancar, salimos y, bueno, gracias a la pediatra, una pediatra que no existía el celular como ahora, nos pidió permiso ese día, le sacó una foto, nos pidió permiso, se fue a su casa, a la compu, y ahí dice, puede ser este síndrome, puede ser este diagnóstico, y sí, le dio. ¿Cómo se llama? El síndrome de él se llama Trichert-Coling. Es una malformación en los huesitos de la cara, especialmente en los pómulos, las orejitas. Pero ella vino, nos dice, este síndrome puede ser. Y sí, era ese. Y ella se movió, nos ayudó un montón. Bueno, después terminamos en Córdoba. Tres meses, casi cuatro meses, estuvimos en Córdoba con él, él en la Neo. Pero gracias a Dios es sanito. Es sanito, es todo su síndrome nomás. Nosotros no sabíamos si iba a escuchar, si tenía problemas neurológicos, si iba a caminar, si iba, o sea, era todo. Y cuando llegamos a Córdoba nos dijeron que era como una gripe. Dijeron, quédese tranquilo, esto es como una gripe. Es algo, bueno, es como que uno se quedó más tranquilo. Claro. Pero bueno. Pues digamos que es una cuestión muy específica que afecta quizás a la cara, a la cabeza. Lo estético. Pero nada que ver con el resto del cuerpo. No, no, es estético. Lo de él es estético. Vos lo ves y ya sabés que él tiene un síndrome y no sabés qué. Pero neurológicamente él no es igual que todos nosotros. Bueno, hace vida normal, juega al fútbol, a la escuela. Sí, sí, nunca fue una escuela especial, nada. Él neurológicamente no tiene problema. ¿Cómo impacta en la sociedad, en la vecindad, en los familiares, viste, cuando tenés que enfrentar o en todo caso seguir adelante con una situación así que se presenta a veces inesperadamente, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, en principio, bueno, cuando volvimos de Córdoba, bueno, explicarle a los hermanos. Apenas nació se le explicó a los hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Bueno, mi marido tiene uno que no vive con nosotros y tres tenía yo. Bueno, el mayor falleció hace dos años. Así que fue explicarle a los hermanos. Gracias a Dios lo aceptaron enseguida. Y todos, porque es la mirada. Pero bueno, y gracias a Dios, la gente... Estamos en un pueblo que lo conocen todos. Es muy rara la gente que acá en el pueblo le dice algo. A veces cuando vamos a la ciudad o algo que lo... Es en la mirada. Es en la mirada. Pero no, no, gracias a Dios, acá en el pueblo, sin ir más lejos, sus compañeros de jardín de primaria siguen siendo casi todos los mismos. Tiene su amiguito, uno especial, que siempre lo cuida, lo atiende. Por ahí se hace el pícaro. Las chicas le guardan los útiles. Pero no, no, es muy... Gracias a Dios, acá en el pueblo no lo sentimos. A eso. Diferencia. Paola, la mamá de Juan Ángel, nos comentaba de que existe una película muy famosa, lo que es el mundo de Hollywood, en donde una de las protagonistas es Julia Roberts. Y precisamente ella es madre de un niño que padece el síndrome de Trichard Collins, que es el de la deformación mandíbulo-facial, entre otras problemáticas que presenta el niño que nace de esta forma. Y nos comentaba que más allá de la mirada ajena, ha logrado entender la localidad, el pueblo, los vecinos, a donde viven, que todos los seres humanos somos iguales. Síndrome de él, Wander, es el síndrome de él. No lo explicaron mucho, ¿no? No se entiende mucho, pero bueno. Ese nene, por ejemplo, lo tuvieron siempre encerrado. Nosotros nunca, nunca. Contanos eso. Nunca, nunca, nunca. Una señora que ese día en el hospital, cuando él nace, nos dice, una señora, no lo escondan. Una chica de limpieza del hospital. Dice, no lo escondan, no. No lo escondimos, nunca, nunca. Nosotros vamos a todos lados. Él antes tenía tracheotomía, botón gástrico. Él comía por un botón gástrico. Nosotros salíamos con todas máquinas. Claro. Por la máquina, por aspirar, y por la máquina para que coma. Y nosotros como que era normal. No nos quedamos nunca, al contrario. Vamos a todos lados, a todos lados. Fiesta, lo que sea. Él nunca lo escondimos, nunca lo ocultamos a él. No, no, por supuesto. Pero sí, bueno. Este nene de la película empezó quinto grado, me parece. Él no fue nunca a la escuela hasta quinto grado. Por eso le costó relacionarse. Él siempre iba con un casco, el de la película. Es cierto. Pero porque su mamá lo tuvo encerrado. Lo tuvieron en su casa. Nosotros no, gracias a Dios, no. No, no. No, al contrario. Empezó jardín a los dos años en una guardería. Y después ya en la escuela, jardín de tres. Y ahí terminó su primaria. Y ahora, bueno, va a la secundaria. No, no. Nosotros nunca lo escondimos. Nunca, nunca. ¿Cómo, bueno, se siente ante la perspectiva del futuro? ¿Seguir trabajando? ¿Cómo es el tema del tratamiento? ¿Se esperan nuevas operaciones? ¿Cómo es el tema? Y sí, a la hora empezó con la ortodoncia. Hace tres meses más o menos que se puso la ortodoncia, todo en Córdoba. Lo hacemos la misma, su odontólogo de acá nos mandamos a Córdoba. Y para ver si se salva de la cirugía de mandíbula. Porque él ya tuvo unos fierritos que había que estirar el hueso de la mandíbula, porque él es muy chiquita, esta parte. Y a él se le complicaba para comer y respirar a la vez. Y con la ortodoncia, si todo va bien, ojalá se pueda salvar de una cirugía que son dolorosas. Las cirugías son... Sí, el postoperatorio... Todo hueso, es todo muy doloroso. Él pasó... Trece ya, Juan. Catorce. Pero... A ver, perdón. Catorce operaciones. Catorce. Nene, te la bancás como un valiente. Catorce operaciones. Sale de cirugía como si nada. O sea, los médicos te dicen, uno a veces cuando sale de cirugía está en medio y él sale y arranca enseguida. En una cirugía le hicieron dos. Era una cirugía, le hicieron dos. Era cerrar, él tenía abierto el paladar atrás y le faltaban las campanillas. Y era hacer paladar. Y le hizo paladar y campanillas en la misma cirugía, gracias a Dios. La historia de vida que ha vivido Juan Ángel no podría haber sido vivida, a pesar de sus enfermedades, si no hubiera sido por el apoyo familiar, el apoyo de vecinos y de amigos, pero particularmente de sus padres Paola y Hernán. Hablamos con Hernán y él nos decía que han aprendido permanentemente de la valentía de su hijo. Él es de fierro. Antes de la cirugía, en el momento que lo llevamos, en la última operación, él nos da fuerza a nosotros. Él está entrando a cirugía y él te agarra y te levanta a él. No sé de dónde saca la fuerza, el flacucho, porque es flaquito, pero nada, nada, él. Te motiva a él. Él es el que te da las ganas de seguir. Nosotros, como ya bien dijo ella, nosotros no lo esperábamos. Ese día cuando nació, que fue todo un revuelo, todo un lío, cosas que te pasan por la cabeza, ¿qué haces? Porque, es más, él, cuando nació, una de las enfermeras que estaba ahí, bueno, salió, salió llorando, me llaman a mí, estaba mi suegra, estaba mi mamá, estaban todos ahí esperando. Un nacimiento normal y de rompe y raje todo este tumulto, todo esto. Mirarnos con ella y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, qué? No sabés. Y después, y bueno, y después empezar. Y bueno, tres meses ellos allá solo. Yo soy camionero, yo era viajar, viajar, bajarme del camión, agarrar un colectivo, viajar a Córdoba, viajar a venir y vuelta a agarrar el camión. Fueron tres meses durísimos, no ver a los otros chicos, a los otros hijos, atenderlos poco, hasta que, bueno, fuimos poniéndole el pecho y cada vez más seguir en esto. Imagino la situación, además, ni hablar de la madre, porque realmente uno no puede ser, no puede comparar lo que siente la madre al lado de nosotros los varones, seamos honestos, ¿no? Pero más allá de eso, sí, el peso que uno debe tener ante cada operación, me imagino, esto de estar ahí pendiente, ¿cómo has vivenciado todo eso? Y eso fue siempre duro, siempre, siempre, hasta la última cirugía, porque él tiene el problema en toda la parte de acá, todo el tema de la garganta, y no se puede intubar, él, para colmo, él, cuando lo empiezan a joder para intubarlo, se le, como que el cuerpo, los médicos nos explicaron, como que el cuerpo se defiende. Se rechazan. Claro, entonces él se le cierra la garganta y uno respira, por eso tenía la tracheotomía. Él, hubo dos, tres operaciones que los médicos salían afuera y decían que se les iba, que no, no, y bueno, y él, y pasa eso y ahora, bueno, lo único que le queda, digamos, ahora está con la ortodoncia, todo eso, ojalá que no, porque él cuando tenía los distractores, eso, para tirar la mandíbula hacia adelante, era muy chiquito, sufrió, o sea, sufrió. Él, el último día, tuvimos que salir a Córdoba, él, justo nos habíamos mudado de casa, él se cae y se arranca el fierro del hueso y tuvimos que salir a Córdoba de urgencia y él iba riéndose. Una de las observaciones que muchas personas hacen es acerca de la exposición de Juan Ángel a los medios de comunicación. Juan Ángel, como les decíamos, padece el síndrome de Trichard-Collins, que es justamente caracterizado por esa deformación mandíbulo-facial, pero los padres, a diferencia de otras experiencias de niños que han padecido esta enfermedad, consideran que es importante no esconderlo, asumir la situación y mostrar que con amor se puede lograr muchas cosas. Nunca lo ocultamos, nunca lo acompañamos en todo lo que él quiera hacer, a él todo lo mejor. Y bueno, como dijo mi señora, nunca lo ocultamos, te duele, porque acá en el pueblo no, acá en el pueblo lo quieren todo, nosotros pasamos a ser los papás de Juan. No, acá yo perdí el nombre, mi señora perdí el nombre, la mamá de Juan y el papá de Juan. Él, todos vos vas por la calle, ahí está Juancito, ahí va Juancito, el papá de Juan, nosotros, él pasó a eso. Pero por ahí con esa chica de Te Decime Rosario, en la ciudad lo sufren un montón. Y nosotros cuando vamos a una ciudad, con los médicos, por lo que sea, te das cuenta, o cuando vas a algún lugar donde no lo conoces, el momento primero nosotros nos molestaba la mirada, porque el cuchicheo, a mí es mejor que me vengan y me digan, che, ¿qué tiene el nene? Entonces vos le explicás, no que estén cuchillando, que mirá, no tiene oreja, mirá por la carita, eso te molesta, pero después te acostumbras a llevarlo. Y te ayuda quizás, por ahí, digamos, esto se cambia por comprensión, empezás a comprender a la gente, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Y bueno, él, ya como te dije, él es de fierro. Es realmente de fierro. Sí, él, él, y él, por los otros, vos uno, por un hijo, da cualquier cosa y te motiva, pero él te motiva dos veces más, para estar bien. Bueno. Muchísimas gracias por sintonizarnos en una nueva edición del Panorama Regional con esta historia realmente conmovedora de Juan Ángel. Nuestro mayor abrazo a un pibe que realmente nos da un ejemplo de vida todos los días. Francisco Cierra es mi nombre y quiero convocarlos para dentro de siete días seguir avanzando en el conocimiento de estas grandes historias y del potencial que tiene nuestro sudeste cordobés. Muchas gracias. 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 Gracias.